¿Qué es la sala de internación? No podemos aumentar el número de camas porque ha quedado encerrado en el medio de la manzana y no se puede aumentar el número de camas, pero sí mejorarlo. Con respecto a la obra que se va a comenzar, está en licitación, es la refuncionalización de los consultorios externos, que también han quedado chicos y bueno, se mejora la entrada, todo el hall de espera, cada consultorio, toda la zona de estadística y de admisión. Eso se espera terminar aproximadamente a mediados del 2017. A su vez ya se había hecho la guardia, que se hizo alrededor de dos años, se remodeló. También se hizo toda la parte de la planta baja, la cocina nueva, los vestuarios de los médicos y las habitaciones de los médicos. Eso ya también se está terminando. El sistema no cambia, lo que puede cambiar es el confort y la manera de atención. Esto también va enganchado con el proyecto que tenemos de informatizar todo lo que es el sistema de salud, informatización, en la historia clínica digital, donde disminuimos la cantidad de papel, se mejora la gestión de los pacientes en los turnos, en el ingreso al hospital. Y, digamos, está relacionado con lo que es la gestión de la farmacia, la gestión del laboratorio, gestión de diagnóstico de bonita de imágenes, donde va a ir directamente toda la historia clínica. La atención fue ambulatoria, con pocas camas de internación. Se siguió trabajando, digamos, pero con menor cantidad de estadística, porque por la cantidad de camas.